Este fin de semana las autoridades localizaron un cadáver envuelto en sábanas y bolsas en un barranco sobre el kilómetro 20 de la carretera de Oro en Ciudad Delgado. La Policía Nacional Civil indicó que la víctima era un hombre que no pudo ser identificado. Son frecuentes este tipo de liberación de cadáveres debido al oscuro y solitario en la carretera.